Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer entrevistado de esta tarde. Se trata de Bernardo González, presidente de la MAFORES, de la Asociación Mexicana de Afores. Y es que hay un exhorto a la CONSAR, al regulador, para que dé un espacio mayor a las diferentes administradoras para que puedan ajustarse a un nuevo modelo, un nuevo modelo que está fijando la autoridad financiera en torno a buscar niveles tope para las comisiones que cobran las diferentes Afores. Bernardo, muy buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. ¿Qué tal, Rogelio? Qué gusto saludarte. Buenas tardes a ti y, obviamente, buenas tardes al auditorio también. Sí, también está con nosotros Darío Celis. Y, bueno, Bernardo, comentar de tu parte cuál es, digamos, que abote pronto el sentimiento de las diferentes administradoras ante este anuncio que se dio hace unos días en torno a poner topes a las comisiones que cobran las diferentes administradoras. Claro que sí, Rogelio, Darío, buenas tardes. Qué gusto saludarte también. Pues, miren, les cuento un poco. Hemos estado trabajando desde hace ya varios meses con la CONSAR en, por un lado, buscar espacios de desregulación que ayuden a las Afores a encontrar eficiencias operativas, administrativas, regulatorias, de manera que se pueda acomodar esta modificación que, para ser muy honestos, pues sí, efectivamente, fue sorpresiva, dado que veníamos trabajando con un nivel de, con una metodología y con un nivel de comisiones muy distinto al que ha publicado la CONSAR el 31 de octubre pasado y que implica, en realidad, para todas las administradoras, pues un fuerte cambio, no es amarrarse el cinturón, implica un cambio en el modelo de negocios para realmente poder cumplir con esta disminución de comisiones. Quiero dejar muy claro que del lado de las administradoras no hay, evidentemente, oposición a que alcancemos esos niveles de comisiones que plantea el regulador. Sin embargo, lo que sí pedimos, como decía Rogelio, es que haya apertura para que podamos implementar al mismo tiempo que se hace la reducción de comisiones, las mejoras regulatorias que permitan, de manera ordenada y eficientemente, pues mejorar estos costos operativos, regulatorios y administrativos que les platicamos. Bernardo, ¿qué tan complicado y disruptivo ha sido para las administradoras de fondos para el retiro, ajustarse a estas nuevas reglas, a este cambio que se da sobre la marcha en un sector tan sensible como es el de las pensiones? Para ser muy honesto, estimado Darío, es un cambio profundo. Es un cambio que además se da con poca anticipación, porque veníamos trabajando con una metodología y con un nivel de comisiones distinto que había planteado la Secretaría de Hacienda anterior y la presidencia de la CONSAR anterior, y pues que este cambio se da a partir de principios de este mes, en noviembre, y evidentemente es un cambio importante, porque como decía, imagínense una familia o una empresa. Tenemos problemas con el enlace con Bernardo González, como él comentaba, pues las comisiones a partir de esta nueva disposición de la CONSAR el próximo año se van a reducir de manera sustancial. Estamos hablando, Darío, de un cobro máximo de 0.57% para el próximo año, contra una comisión promedio que en estos momentos está en 0.80%. Entonces, como lo mencionaba el presidente de la MAFORE, pues es una caída sustancial que va a impactar sin duda alguna sus márgenes y su operación. Bernardo, adelante. Gracias, muy amable. Una disculpa que se cortó la comunicación, pero un poco lo que decía es que se imaginaran cualquier familia o negocio que de pronto le reducen el ingreso en pocas semanas, pues en casi, en más de 40%, evidentemente no es amarrarse el cinturón, implica cambiar el modo de vida. En el caso de las instituciones, de las AFORES, implica un cambio de modelo de negocio. Y por eso lo que apelamos al regulador, a la Secretaría de Hacienda, es que nos den unos meses del próximo año para poder acomodar estos cambios, hacerlos en paralelo, que no entre en vigor la nueva comisión a partir de enero, sino hasta junio del próximo año, al mismo tiempo que entran en cambio los cambios de regulación, que nos permitan de manera ordenada y para evitar afectaciones a los trabajadores, a los empleados, a las administradoras, estas modificaciones. Claro. Bernardo, de mantenerse pues esta postura del gobierno que ya hemos visto en otros foros, en otros, digamos que en otro tipo de diálogo, que no hay mucha flexibilidad, ¿estaríamos pensando de ajustes de personal en las diferentes administradoras? Mira, no, no, realmente, Rogelio, no quisiéramos evidentemente pensar en eso. Creemos que el regulador actual, el presidente de la Cusara, el doctor Iván Pliego, es una persona conocedora del sistema. Como ustedes saben, el director, había sido director general del pensionista, conoce muy bien la industria, y entendiendo el objetivo de política pública que se tiene, de incrementar la tasa de reemplazo a los trabajadores, con una baja de comisiones. Creemos que eso se puede lograr, simplemente lo que estamos pidiendo es un poco de tiempo para que no haya distorsiones en la industria. Creo que podemos tener, ser exitosos en esta petición, de nuevo, por el conocimiento del presidente de la Cusara, sobre el funcionamiento de la industria. Bernardo, y precisamente porque, vean, pliego, se supone que conoce al sector, viene del sector. ¿Han tenido ustedes un diálogo franco, abierto, constructivo con él? ¿Hay, digamos, disponibilidad? ¿Hay, pues, actitud propositiva de parte de la autoridad? ¿Puede atender a este, pues, justificado por ocupación que tienen las administradoras de fondos para el retiro? Sí, Darío. Tenemos, de hecho, desde que llegó el doctor Pliego a la CONSAR, la verdad es que ha sido muy claro en los lineamientos que buscaba implementar y, por el otro lado, ha mantenido reuniones semanales con todo el gremio para ir discutiendo estos temas del cambio en la comisión y en la regulación. En donde no hemos logrado todavía un acuerdo, como les he platicado, es en el tema de la transitoriedad, que consideramos que es muy importante para evitar distorsiones en el sistema que acaben afectando a los trabajadores. Claro. Hacia adelante, Bernardo, además de este tema del top en comisiones y sus impactos, por supuesto, ¿qué otras cosas se están discutiendo con la autoridad para, pues, ampliar, para tener, digamos, que un sistema de pensiones más robusto? La verdad es que la preocupación del doctor Pliego y que coincidimos es encontrar eficiencias en la regulación, eficiencias en la operación del sistema para volverlo menos pesado que los objetivos de generar mejores tasas de reemplazo para los trabajadores se logre y de incluir a más trabajadores al sistema de ahorro para el retiro. En eso coincidimos plenamente. Les digo, creo que es un tema operativo y un poco de tener apertura para que estas cosas se acomoden. Nosotros, repito, no estamos en contra del nivel de comisiones. Creemos que se puede alcanzar si hay estos cambios regulatores que generan eficiencias. Ayer comentaba yo dos que son muy importantes. La liberación de la reserva especial, que es un cargo de capital o equivalente al cargo de capital de los bancos, que es del doble o equivalente a más del doble de lo que pagan los bancos. Imagínense que los bancos tuvieran que pagar un índice de capitalización del 30% en lugar del 15%. Y por el otro lado, las cuotas que pagan las administradoras al gobierno por la supervisión del sistema, pues es también del doble de lo que pagan los bancos en términos proporcionales. Entonces, evidentemente, estas son eficiencias que estamos platicando con el regulador y que estamos buscando que se puedan implementar en el corto plazo para hacer un sistema más eficiente. Y en ese sentido, poner un tope a las comisiones, ¿en qué medida también podría afectar una competencia que, digamos, fue el modelo con el que arrancaron en su inicio hace ya más de 24 años las Afores? Claro. Mira, lo que provocan los topes a los precios en cualquier mercado, Rogelio, y la verdad son cosas, pues, bastante… Se vuelve a cortar la comunicación, desafortunadamente, con Bernardo González, presidente de la MAFOR. Y bueno, pues, estamos, digamos, pendientes, Darío, por supuesto, de cuál será la resolución final de la CONSAR si se dan estos seis meses, pues, de plazo para, o un poco más, o considerando todavía el mes de diciembre, para que sea en junio del próximo año cuando entre esta nueva metodología para fijar las cuotas máximas que deben de cobrar las Afores. Algunas administradoras, algunas Afores ya se están empezando a amparar contra estos cambios radicales y abruptos de las reglas del juego, ya trascendido ahí por algunos nombres de Afores, y seguramente, pues, en la medida en que corra el tiempo, habrá más empresas que estarán buscando el amparo, la protección del amparo. Sí, por supuesto, porque como lo mencionaba el presidente de la MAFOR, pues, es un ajuste sustancial, un ajuste de un solo golpe también, no hay gradualidad en esta baja en las comisiones, y esto definitivamente, pues, impactará, pues, la rentabilidad de las administradoras, y esperemos que no afecte, pues, el servicio y, por supuesto, la atención que se da a millones de trabajadores que, pues, tienen sus ahorros para el retiro en estas empresas, Darío. Así es, y en otra información, la calificadora Fitch confirmó hace unas horas la nota soberana de México en triple B, con perspectiva aceptable, al identificar que la deuda pública de México es más moderada que las obligaciones que tienen sus pares de calificación. Sí, un dato importante, pero bueno, ya estamos listos para el primer corte, será muy breve y regresamos.